La Intendencia de Policía mantendrá este miércoles una reunión con todas las instituciones de seguridad y control para conocer los planes de contingencia y autorizaciones que ha entregado la Municipalidad para el uso y ocupación del espacio público a los participantes del concurso de Años Viejos. Y obviamente determinar las rutas de circulación vehicular, las rutas de evacuación y las rutas para libre circulación de las unidades de respuesta, pues eso lo vamos a analizar ya en conjunto en las próximas horas. Con esto se busca optimizar el tiempo para que las solicitudes que lleguen a la Intendencia cuenten con todos los requisitos correspondientes para su respectiva autorización. Nosotros lo que buscamos es, por un lado, garantizar que las tradiciones que ya son, en realidad ya están bastante arraigadas en la ciudad de Cuenca, se conserven efectivamente aquellas tradiciones, pero que las tradiciones tampoco signifiquen poner en riesgo a la ciudadanía. Por otro lado, también se busca garantizar la seguridad y la comodidad de las personas que participan, como también de quienes gustan de estos eventos. Sí es importante también pedir la colaboración de la ciudadanía, como lo hemos hecho siempre, en el sentido de que cuando asistan a lugares en donde hay afluencia masiva de gente, tener cuidado de las pertenencias, no llevar objetos o carteras grandes que son bastante visibles, que llaman la atención. Jorge Cabrera, Intendente de Policía de la SUAI, recalcó que todos los trámites en esta institución son gratuitos y no tardan más de 10 minutos, pero que ha recibido denuncias de retrasos de otras instituciones. Lamentablemente no es un proceso que dependa de la voluntad de quienes hacemos la Intendencia de Policía, sin embargo hemos participado en varias de estas reuniones en donde hemos hecho también esta observación. Tuvimos eventos grandes que manejar en donde no se conocía hasta última hora si es que les iban o no a autorizar el uso de un espacio, entonces a nosotros también nos genera un conflicto. Por lo que solicitó al resto de instituciones que entregan ciertos permisos a agilizar los trámites, ya que la Intendencia tiene que armar el plan de cobertura y de logística para el día del evento. María José Ortega, Unción Televisión.